Señor Presidente, señoras senadoras, señores senadores, el presente proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados y en lo esencial se trata de establecer la obligatoriedad de exhibir en un lugar visible una leyenda que diga en letra clara y legible. Si sos testigo o víctima de trata, llama gratuitamente al 145 las 24 horas. Sin clientes no hay trata. Este proyecto de ley va en línea con la ley nacional 27.046 que establece también la obligatoriedad de exhibir en lugares visibles una leyenda similar, siendo lo novedoso del proyecto que analizamos el agregado de la frase sin clientes no hay trata. En cuanto a las sanciones que prevé el proyecto que viene de diputados, están a percibimiento, multa, clausura temporaria o definitiva del establecimiento, pero ocurre y acá nos vemos en la obligación de introducir una modificación que el proyecto de diputados no diferencia entre los establecimientos públicos o privados, dándose la posible colisión de intereses cuando deba sancionarse a un establecimiento público como sería un hospital, un destacamento policial o comisaría, en los cuales resulta impensable la imposición de multa o clausura. A fin de subsanar dicha omisión, la comisión ha introducido la siguiente modificación. Diferencia según el incumplidor sea un organismo público o una empresa privada. En efecto, el artículo cuarto aclara que el incumplimiento por parte de empresas privadas hará pasible de las siguientes sanciones y a continuación enumera las sanciones ya detalladas o a percibimiento, multa, clausura temporaria o definitiva del establecimiento, dejando de esa forma afuera de las reparticiones públicas en cuanto a la posibilidad de imponer las sanciones previstas por obvias razones. Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley con las reformas introducidas y, en consecuencia, vuelva a la Cámara de Origen a sus efectos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.